Deportes, cerramos con Deportes. Ahorro Cell, distribuidor autorizado Telcel, presenta Puente Sport. ¿Qué pasa mi Manuel? ¿Cómo te fue? Toda una gran cobertura por allá este fin de semana. Hola, ¿qué tal Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Pues sí, la verdad que muy emocionante lo que se vio allá en Phoenix, ya la séptima edición de la Liga Mexicana del Pacífico, siendo recibidos por los Arizona Diamondbacks. Ya son cuatro ediciones donde cierran con un concierto. Ayer estuvo el grupo Control, que la verdad que se puso a bailar a todo mundo. Lo que llamó la atención es el inicio del juego, Luis Alberto. Inicia Shohei Otani, el fenómeno japonés, un hombre que acapara todos los reflectores. Realmente lo estuvimos esperando ahí a las afueras del dugout de los Dodgers, hasta que salió, porque era el momento. Todo el mundo quería ver a Otani. Ahí lo alcanzamos a tomar a Shohei Otani. Cuando sale del dugout y todo el mundo se pone de pie y empiezan a gritar. Es un fenómeno, es un ídolo, el unicornio, le dicen. Él sale a calentar y rápidamente la gente se queda como que exasiada, diciendo, ya vimos al japonés. Inicia el juego y toma el primer turno. Empezando el juego, Otani pega un tremendo cuadrangular por todo el jardín central. Ahí viene Otani. Mira, ahí estamos viendo a Shohei Otani. Obviamente él solo habla japonés y mi japonés no es muy fluido, entonces no le pudimos preguntar nada. Pero ahí va todo mundo. Esperó ese momento cuando salió a calentar. La gente se fue moviéndose donde iba él, a ir al jardín derecho. Es un fenómeno, como te lo digo, Luis. Este jugador que puede lanzar, que puede batear, que puede robar bases. La verdad que lo hace todo y lo hace muy bien. Empezando el juego, pegó Honrón. Y el estadio casi se desbarata cuando pega el tremendo palo por el jardín central. En muchas comunidades de Doyers. Doyers jala mucha gente a Phoenix. Después viene el segundo Batmookie Betts y pega otro Honrón. Dos Honrones seguidos abriendo juego. Y luego viene Freddie Freeman y pega otro Honrón. Pues el estadio se estaba derrumbando nunca en la historia. Los Doyers habían iniciado un juego con tres cuadrangulares consecutivos. O sea, fue algo que nunca había visto nadie. Nos tocó historia pura en el Chase Field. Aparte, segunda vez que en temporada regularmente en más de 50 mil personas en el estadio. Realmente era complicadísimo moverte para poder ir al baño, para comprar algo, un refresco. Era complicadísimo. Y lo que le sigue para caminar realmente se puso un ambientazo. Música mexicana, bailables mexicanos, las mascotas de la Liga Mexicana en el Pacífico. Luego en la terraza, por ahí en el tercer piso, en el jardín derecho, estaban los stands. Estaba el stand de Naranjero. Obviamente creo que fue el más visitado de todos. Ahí estamos viendo incluso parte de algunos bailables. Gente orgullosa portando la bandera de México. Porque es un día dedicado a la herencia hispana, pero este día en general, el sábado en sí, es para la Liga Mexicana en el Pacífico. Donde van todos los equipos. La gente trae sus casacas de yaquis, mayos, naranjeros, tomateros. Realmente muy bonito. Estamos viendo a todas las mascotas junto con Beto Coyote, que es uno de los que tiene más tiempo asistiendo a este evento. Realmente se está convirtiendo en una tradición ya siete años, el día dedicado a la Liga Mexicana en el Pacífico. Y eso fue lo más interesante. La entrada de récord, los tres honrones para abrir. Y personajes muy interesantes que nos encontramos por allá como Fernando Valenzuela. Fíjate. Exacto. Platicamos con Fernando Valenzuela. Le comentamos que venimos de acá de Hermosillo. Y él, pues muy accesible. Hijo adelante, vamos a platicar. Este, obviamente un poquito, lo vimos un poquito cansado. Batalla para hablar en algunas frases. Fíjate, Fernando. Este, pero siempre muy, muy dispuesto a platicar. Realmente rápida. Dijo, sí, adelante, ¿qué quieres hablar? Pues cuéntanos, ¿cómo ves a los Doys? Le dijimos, él dice que los ve muy bien como cada año. Hace algunos años Doys trae un equipazo. Pero dice, eso no importa mucho. Tienen que jugar como equipo realmente para poder ganar. Porque el Doys ha montado grandes conjuntos, pero no juegan como equipo y son eliminados. Como lo que pasó el año pasado, que Arizona los eliminó en postemporada. Y, pues, Fernando. Tenemos por ahí, ¿verdad? Sí, tenemos ahí el video con Fernando Valenzuela. La práctica de Manuel Izárraga con Fernando Valenzuela. A ver, mucha gente el video que vamos a ver preguntó, pegó mucho en nuestras redes sociales. Ahí en Luis Alberto Medina en Facebook. Nos puede seguir, arroba el Alberto Medina en X, en Twitter, en Instagram, en TikTok, arroba el Alberto Medina. ¿Lo vieron? ¿Qué tiene él? ¿Qué es lo que trae? Fíjate, pues, obviamente se ve débil. Se ve débil realmente. Se ve que batalla para hablar. Se ve que batalla para hablar. Es muy complicado. Haces una pregunta y se queda un poquito así tardado para hablar. Mucha gente me comentó, me decía, oye, parece que está enfermo la gente que lo ve. Pero, pues, no, no sabemos realmente si está enfermo o no. Pero no se le ve muy fuerte. Se ve muy delgadito al tocarle los hombros. Está muy, muy delgadito. Y, pues, realmente tiene 63 años. Realmente es joven, Fernando. Está joven. Está joven, Fernando. Los cuarentones decimos eso. No, no, pues, sí. La verdad, sí, para mí, 63 años es joven. Es muy joven para Fernando. Entonces, vamos a ver el video que tenemos por ahí. Adelante, por favor. Este proyecto Puente, ¿quién tenemos acá? A una leyenda viviente. El jugador más importante de béisbol en la historia de México. Fernando Valenzuela. Fernando, ¿cómo te encuentras? La gente hermosillo. ¿Quieres saber de ti? No, todo bien. Gracias. Salud para todos. Así que, bueno, sí. Tranquilo, por acá andamos con los baios todavía. Y, bueno, a otra faceta. Pero, bueno, ahí andamos todavía en lo que es el béisbol. Un saludo para todos. Una última pregunta. ¿Cómo ves a los Dodgers, Fernando? Ya ves que el Dodgers es un equipazo, tiene todo para el campeonato. ¿Cómo lo ves en este cierre de la temporada? Sí, en muchas ocasiones en el papel se ven tremendos, ¿no? Los equipos. Pero yo creo que hay que jugar como lo que es, ¿no? Un equipo. Y creo que eso es lo que están haciendo los Dyers. Dyers está jugando como equipo y yo creo que de esa forma puede salir adelante. Y eso es lo que está haciendo Dyers hasta el momento. Perfecto. Fernando, un saludo para Hermosillo, que tanto te quiere. Que tiene un estadio maravilloso que se llama Fernando Valenzuela. Sí, sí. Gracias. Saludos para todos. Estuve por allá para lo del estadio. Pero, bueno, siempre hay oportunidades de ir y por ahí andamos. Saludos para todos. El gran Fernando Valenzuela, que pronto, esperemos, esté en el Salón de la Fama. Que lo necesite el Salón de la Fama, tener al más grande Fernando Valenzuela. Gracias, Fernando. Saludos. Eso, Manuel. Pues, fíjate, él me dijo que podía platicar poquito. Me dijo, no me gusta. De hecho, no le gusta dar mucho entrevistas. No, no, no. Él nomás estaba ahí comiendo unas botanitas, preparándose para dar sus comentarios en la transmisión de Dodgers. Pero realmente no creas que da muchas entrevistas. Ahí me dijo, bueno, a ver, porque le dije, venimos de Hermosillo, Fernando. Como buen reportero tú. Accedió, accedió, exactamente. Pero sí, se le ve débil a Fernando. Ojalá y, pues, no tenga nada de preocupación, de gravedad. Porque sí, ha bajado mucho de peso. Eso sí, se le nota rápidamente. Pero fíjate, me llamó la atención que es muy accesible. Muy accesible. Le dije, venimos de Hermosillo. Ah, claro, ok, dijo, es Hermosillo. Platicó del estadio, que está contento. Pero sí, mucha gente que andaba por ahí en los alrededores me decía, es Fernando. Él realmente mucha gente no lo conocía, porque sí, pues, se ve bastante bajo de peso. Y a veces no puede hablar rápidamente cuando le preguntas batalla un poquito, ¿no? Eso fue lo que llamó la atención. También hablamos con Teóscar Hernández, jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Es tremendo cañonero dominicano. Ganó el derby de cuadrangulares. Nos dijo que lo mismo que él viene a aportar y que espera que los Dodgers, logran en la Serie Mundial. Es un equipo, Luis Alberto, Dodgers, que cómo, cómo ojal la gente, ¿eh? Realmente tenía, yo creo que la mitad del estadio era de Dodgers y la otra mitad de Divac. Sí, realmente impresionante. Cuando Dodgers hacía algo, alguna jugada, la gente se volcaba, la gente aplaudía. Luego las porras, Let's Go Dodgers, Let's Go Divac, se empezaron a pegar una contra otra. Realmente un momento muy, pero muy emotivo. No tenemos ahí más. No, y un momento, ah, mira, está, al final, pues, empieza a tocar el grupo control y la gente, pues, dijo, no, de aquí somos, de Obregón, ahí vemos a una, de Hermosillo, vemos a este señor de Querobá, y venía una familia también aquí cerca. Ahí mandó saludos él de Querobá, y dice, de acá cerquita de Hermosillo. Esta muchachita que no paró de bailar en todo el concierto. Y todo el mundo, mucha camiseta de Dodgers, de Valenzuela, incluso mucha camiseta. Realmente la gente espera este día, cada año, para decir, señores y señores, es nuestro día, es como tener a México, acá en Arizona, porque hay mucha gente que no puede cruzar de regreso. Claro. Y aprovechan este día para soltar sus mejores pasos, los pasos prohibidos, ahí que estamos viendo. Y se dan vuelo, realmente. Es un día donde el estadio de Arizona se transforma en una sucursal de un estadio mexicano. Así se vive. Ahí estamos viendo la música, ojalá y no las tumben, nomás. A ver, ya, quitémosle la música. Sí, mira, ahí está este muchachito de los Dodgers, ahí, festejando. Pero no, realmente, todo el mundo de fiesta, no hubo ningún incidente. Mucha gente baja al terreno a bailar allá cerquita con el grupo, y otros se quedan bailando en la tribuna. Gente de todos, de todas partes, de Sonora, de Sinaloa, la verdad, es una fiesta maravillosa. Y, pues, ahí estamos viendo el dato, 50,041 fans. 41 fans, Chase, esta noche, solo la segunda vez en la elección de Diamondbacks en la historia. No, 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 increíble lo que se vivió. 50, pues, ahí está. Primero La Brisa, estuvo hace cuatro años, estuvo luego Laberinto. El año pasado estuvo Contacto Norte y ahora estuvo el Grupo Control. Cada año va tomando más fuerza este evento. Y siempre, siempre, Arizona Diamondbacks nos manda mensaje aquí a Proyecto Puente para que, pues, estemos por allá y que hagamos ahí promociones y que estemos tomando nota de todo lo que pasa por allá. Es una buena relación la que estamos ahí logrando. Cómo no, no, gracias a ti, Manuel, y tu gran trabajo, nuestra estrella deportiva, haciendo equipo aquí en Proyecto Puente, junto con Daniela Ballesteros, también en la edición, un gran equipo deportivo que estamos... Oye, y me encontré a Beto Coyote bailando y me vio y me identificó y me dijo ¡Salúdame a aquel que lo voy a ir a retar otra vez! Ahí está el video, lo subimos también a redes. No, a ver si es cierto, a ver, aquí ya tenemos un estudio más grande, que la otra vez allá fue en la reta... No, si no había mucho espacio para bailar. A ver aquí, a ver si siento una reta. ¡Beto, te espero aquí! ¡Ah, anda, ahí está cantado! Vamos a ver quién es... Hay aún valiente, con todos tus amigos, las mascotas. ¡Anda, con las mascotas! Sí, dije, te mandó saludos Luis Alberto, dile que lo quiero retar, que lo veo y retar. Que se traigan las mascotas, en la rea de dos para arriba le entramos, a todas las mascotas y nos vamos a pegar un tiro con todas las mascotas. Eso es todo. Para la bailada. Qué buen mensaje para Beto ahí. No, qué buena cobertura, Manuel, gracias. Gracias Luis Alberto, nos vemos mañana. Qué bueno que estamos ahí cruzando las fronteras. Nos vemos ya mañana, se nos quedó información, pero la verdad, créanme, lo de la denuncia de Xochitl Lagarda es fuertísimo lo que está pasando con el cartel inmobiliario y nos movió todo el programa. Tenemos que ser sensibles a eso. Lo de la Unión General Regional también confirmando. En fin, ya nos vamos con permiso, que pase excelente día. Dios lo bendiga, Dios nos bendiga. Con permiso. Gracias.